Estos son los titulares de hoy Grátis, pero lo que me emociona más es el hecho de que nuestros jóvenes van a pasar de estar a la saga a estar a la vanguardia Porque son pocos los países del mundo, me atrevería a decir que probablemente seremos el único país en Latinoamérica Noticias internacionales de hoy Todos los niños, todos los jóvenes estudien en el sistema nacional, tengan una computadora, es decir, el salvador va a pasar de la saga a la vanguardia ¡Atención! Estados Unidos de Norteamérica está planificando una nueva estrategia para repeler la influencia de Xi Jinping y el Kremlin en el hemisferio El presidente Biden comprende el dolor que causa la crisis actual, el dolor que se ha infligido al pueblo de Venezuela y a sus familias De nuevo, Maduro es un dictador, su represión, corrupción y mala gestión han creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio Identificar a los funcionarios del régimen y a sus compinches que están involucrados en la corrupción y abusos a los derechos humanos La idea es detener el socialismo del siglo XXI Está aquí, una parte y otra parte acá Las disidencias del Frente Décimo actúan en Arauca, esto es corredón de salida Ministro de la Defensa de Colombia explica todo sobre la amenaza que proyecta Venezuela hacia Colombia Nayib Bukele es quien manda y le manda mensaje claro a los asambleístas salientes Son días difíciles, porque nos toca enfrentar no solo a ese gran poder fáctico que se llama delincuencia Sino a ese otro gran poder formal que se llama políticos tradicionales Serán privados de la libertad los alcaldes retenidos por las autoridades en El Salvador mientras se realizan las audiencias Si hay suficientes indicios, incluso la jueza ha mencionado que cada uno de los argumentos que la fiscalía ha sostenido en esta etapa inicial del proceso están debidamente sustentados con pruebas ¿Qué dijo el Papa Francisco sobre una posible intervención en Venezuela? Que ninguna intervención de afuera les impida caminar este camino de unidad nacional Aquí se lo contamos Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en El Salvador, en Estados Unidos, en Colombia y en toda Latinoamérica Recuerde apoyarnos con un like y suscribiéndose al canal y recuerde dejarnos su comentario Avanzamos con el desarrollo de las noticias Avanzamos con el desarrollo de más noticias Muchísima atención porque nos vamos a ir para Noticias del Salvador Mucha atención, los alcaldes que fueron detenidos por las autoridades de este país fueron acusados de actos de corrupción Y todo indica, muchísima atención, que serán procesados por más de cuatro delitos y tendrán todo el peso de la ley Y deberán responder por sus actos ante el pueblo que los eligió Si hay suficientes indicios, incluso la jueza ha mencionado que cada uno de los argumentos que la fiscalía ha sostenido en esta etapa inicial del proceso Están debidamente sustentados con pruebas Y así exterminan una de las peores representaciones que han tenido Por ejemplo, hablamos de los partidos FMLN y La Arena en décadas Ahora presionados por parte del presidente Nayib Bukele y sus políticas anticorrupción para no dejarse robar la platica del pueblo Pensamiento de los que protegen a los que protegen a los delincuentes Ellos son los que no aprueban los fondos para que podamos trabajar mejor Pero nosotros tenemos un compromiso con el pueblo salvadoreño Y no podemos tener de excusa que no nos dan fondos Tenemos que salir a luchar y a proteger a los salvadoreños Señoras y señores, el mensaje es claro para aquellos que quieren hacer política en El Salvador La teta se les acabó y ya los políticos no podrán desangrar las arcas del estado que son sagradas Y serán resguardadas para buen puerto por parte del gobierno de Nayib Bukele Muchísima atención, recordemos que esta investigación se viene realizando desde el año inmediatamente anterior Las autoridades de El Salvador descubrieron que los empresarios de Zacatecoluca dieron dadivas al alcalde del partido del FMLN Francisco Iresi Asimismo de otros cargos en la comuna para obtener contratos de obras públicas La defensa de los acusados desconocen los hechos por los cuales el alcalde y los empleados de la comuna deberán responder ante la justicia de El Salvador Sí, cómo no Lo más increíble es que en San Rafael de Obrajuelo El alcalde Amílcar decidió vender a particulares la cantidad de 900 quintales de semillas de maíz Que habían sido donados por el Ministerio de Agricultura del país de El Salvador Y que eran para los afectados de las tormentas, para los agricultores Señoras y señores, la audiencia para la imposición de medidas en este caso se va a realizar el viernes La Fiscalía Nacional ha pedido que los funcionarios detenidos estén privados de su libertad y temporalmente Mientras el caso pasa a la siguiente fase La representación fiscal utilizó para esta investigación prueba documental o indicios documentales Los cuales ya fueron presentados al tribunal Tenemos las certificaciones de las actas de consejo municipal donde aparecen las aprobaciones Es así como los 13 funcionarios que están detenidos del banco hipotecario Y acusados de lavar más de 170 millones de dólares en los gobiernos corruptos de Mauricio Funes Y Sánchez Herén deberán enfrentar el proceso tras las rejas para evitar que huyan Como lo hizo el propio Funes que goza de asilo político Y que tiene protección del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua De todos los montos que he mencionado por parte de ellos Aparte utilizamos técnicas especiales de investigación que nos han permitido identificar a las personas La juez de este caso dice que hay suficientes elementos para que este caso pase instrucción Que está ligado a actos de corrupción Cada argumento de la fiscalía están sintetizados con pruebas documentales, periciales y testimoniales Donde serán valorados por la misma juez Pero esto está que arde muchísima atención en El Salvador amigos Escuchen esta noticia que pone en aprietos al alcalde de San Salvador Porque sus propios empleados lo han desenmascarado a nivel nacional Por no pagar sus sueldos y la deuda asume a 8.3 millones de dólares Y los manifestantes, muchísima atención, están pidiendo al gobierno nacional A las autoridades que se aprenda inmediatamente a este señor en San Salvador Antes de que se concluya su mandato y que pueda salir del país Este alcalde y su consejo que muy responsablemente ha retenido los salarios La negativa es de parte del alcalde Dicen que él no les ha autorizado poder aplicar los pagos A alrededor de 5.000 empleados de la Alcaldía Municipal de San Salvador Analistas políticos de El Salvador dicen que las actuaciones del alcalde Ernesto Mason Le traerán consecuencias judiciales Así también lo dice el ministro del Trabajo, Rolando Castro Que manifestó su apoyo a los trabajadores Y arremetió contra el alcalde de San Salvador, Mason Y fue en contra también de la Fiscalía por no actuar en este caso Que exige justicia por parte de la comunidad de San Salvador El ministro del Trabajo sigue con sus conjeturas Frente al manejo de los dineros de Mason en San Salvador Y tal parece, según nuestra investigación Que no solamente pasa en esta ciudad Sino que en otras ciudades y estados Que se han destapado las ollas Y se asumen que cada alcalde estaría cometiendo Hasta 5 delitos por el manejo de sus administraciones Por ejemplo, estamos hablando de la malversación de fondos Se cuenta también como actos arbitrarios Aquí también cabe el delito de apropiación de cuotas y salarios El ministro, Rolando, está pidiendo a los alcaldes Que paguen los salarios a los trabajadores Que dejan pendiente los consejos que van a concluir sus periodos Y así ya los políticos están desmotivados en El Salvador Pues todo se les acabó El billético verde que manejaban se los escondió Bukele Y los maletines pues ahora estarán vacíos De ahora en adelante Pero atención, estos personajes no pierden el tiempo Y muchísima atención Porque según nuestras fuentes Ahora se están llevando todo de la asamblea Hasta los muebles Para que Bukele vuelva a comprar mobiliario O la nueva asamblea que asumirá en las próximas horas El mandatario de El Salvador, muchísima atención Estamos hablando de Nayib Bukele Publicó un tuit diciendo lo siguiente en su cuenta Han decidido superar mi veto a la ley de amnistía Felicidades Esto lo dijo a la asamblea saliente Pero antes de que este adefesio jurídico entre en vigencia Será derogado por la nueva asamblea legislativa Esto dijo Bukele Díganle a sus financiistas que tendrán que pagar por sus crímenes Que esta vez les van a quedar mal Y todo indica que al parecer esta publicación pues fue leída por la oposición Ya que no contaron con los votos necesarios para superar el veto de la asamblea legislativa Que siempre favoreció a criminales de guerra a finales de 1993 Con el respaldo de la mayoría de los partidos de derecha Que aprobó la ley de amnistía Legislación que dio perdón y olvido a quienes cometieron crímenes De lesa humanidad Entre ellos altos mandos militares y comandantes guerrilleros Sin embargo 23 años después El 13 de junio del 2016 La sala de la constitucionalidad Dejó sin efecto esta ley Que impidió el enjuiciamiento penal de implicados en crímenes Registrados durante la guerra civil y por lo tanto Dejó sin acceso a la justicia a las víctimas Por ello la asamblea legislativa por Mario Ponce Inició una serie de consultas Para una nueva ley disfrazada en febrero del 2020 Y el órgano legislativo aprobó esta ley De justicia transicional y restaurativa Para la reconciliación nacional Que permitiría que las penas de prisión para criminales de guerra Se reduzcan a una mínima expresión Si los acusados confiesan sus delitos Y piden perdón Además las penas pueden ser sustituidas Por una de menor rigor En caso de deterioro de salud O avanzada edad del acusado Estas son algunas de las razones Por las que el presidente Bukele Veto esta ley Lejos de brindar justicia Promueve impunidad Ahora los diputados de Arena Y otros bajo la presidencia legislativa De Mario Ponce Se unirán para ratificar esta ley Que es considerada como una infamia Por suerte en la legislatura Entonces como ya vimos No había concurrencia de votos En la asamblea legislativa Y no había suficientes votos Para enviar una nueva controversia A la Corte Suprema de Justicia Así que serán temas pendientes Para la próxima legislatura El próximo sábado Que como ya se sabe Tendrá la mayoría de nuevas ideas De acuerdo con la voluntad Expresada por los salvadoreños En las elecciones Del 28 de febrero Estas son las noticias De lo que está pasando en el mundo Y aquí te lo contamos Bueno vamos a cerrar Con noticias de Venezuela El Papa Francisco Se declaró contrario A toda intervención Que venga de otros países Al país petrolero El sumo pontífice Envió un mensaje Con motivo de la beatificación Del médico José Gregorio Hernández Y pidió reconciliación Y unidad a los venezolanos Muchísima atención Porque el Papa Francisco Este jueves Contrario a toda intervención De afuera En Venezuela Envió un mensaje Enviado con ocasión De la beatificación Del médico José Gregorio Hernández En el que le pidió A Venezuela Reconciliación Y unidad a los venezolanos Esto dijo el Papa Pido que entre todos Recuperemos esa Venezuela En la que sepamos que cabe En la que todos Pueden encontrar un futuro Y pido Señor Que ninguna intervención De afuera Les impida caminar Este camino de unidad nacional Dijo el pontífice argentino Recordó las prolongadas Penalidades y angustias De los venezolanos Que se han visto agravadas Por la terrible situación Y la crisis de la salud Además pidió unidad Y reconciliación Por los bienes del país También el argentino Explicó que la beatificación De José Gregorio Hernández Tiene lugar En un momento muy particular Y muy difícil Para los venezolanos Y expresó su deseo De visitar el país Al igual que los Mis hermanos obispos Conozco bien la situación Que sufren Y soy consciente De las prolongadas Penalidades y angustias Que se han visto agravadas Por la terrible situación Del CO Que nos afecta a todos También recordó Tanto a los que han partido Y a los contagiados Por la nueva enfermedad Que han pagado con su vida Por mantenerse en sus tareas De condiciones precarias Esta misma pandemia Que hoy incide En esta gran fiesta De la fe de la beatificación En la que reduce Para evitar contagios Por razones de seguridad Nos mete en casa A todos No nos permite Salir a la calle A celebrar Para gritar No porque es muy peligrosa Dijo Al recordar De que se trata De una ceremonia Con pocos fieles Por las restricciones El Papa Francisco Estuvo con su mente Presente A todos aquellos Que han dejado el país En busca de mejores condiciones De vida Estamos hablando De los venezolanos Y también a los que están Privados de libertad Y los que carecen De lo necesario Confesó Que todos los venezolanos Han encontrado Lo que le preguntaban Cuando se iba a beatificar José Gregorio Y dijo que el llamado Médico de los pobres Fue un modelo de santidad Comprometido con la defensa De la vida Con los desafíos De la historia Y particularmente Como paradigma Al servicio del prójimo Como un buen samaritano Sin excluir a nadie Según la AFP El gobierno de los Estados Unidos Está listo y preparado Con su ejército Para defender La soberanía del hemisferio Y sus intereses Es así como Desde el Pentágono Se ha dado la orden Expresa al Comando Sur Para preparar Y transformar Una de sus principales Fuerzas élite Para poder detener Y neutralizar Las amenazas Del gobierno de Xi Jinping Y las influencias Que ha venido adquiriendo En el hemisferio Vladimir Putin El gobierno de Joe Ve como se están entrando En su propio patio Y si se descuida Llegarán hasta su propia puerta Y por eso Los objetivos Con esta nueva orden Al Comando Sur Es la de optimizar El uso de las armas De última tecnología Asimismo Transformar las capacidades En inteligencia Para poder recabar Información especial De las líneas enemigas Y por eso Los elegidos Para esta misión Es el grupo Los SEALS De la Marina De los Estados Unidos Para quienes no conocen Ellos Les contamos Que son uno De los grupos Élites De las fuerzas armadas Del país norteamericano Que se destacan Por su liderazgo Y tienen la orden De expandir Su capacidad En el continente Y el plan Detrás de todo esto Está ponerle frente A las advertencias De las potencias globales Como el dragón rojo Y el Kremlin Aunque usted no lo crea Dentro de este operativo Militar En el hemisferio Está reducir El total De los pelotones Pero al mismo tiempo Pretenden aumentar El tamaño En unidades De cada escuadrón Y todo con la intención De que los equipos Sean más efectivos Y letales Esto les dará Un nuevo plus En su nueva configuración Militar De avanzada Para contrarrestar Las líneas enemigas Marítimas Y submarinas Es así como también Se conoce Que para poder ser Parte de estos escuadrones Será mucho más exigente Los requisitos Que antes Pues las metas A futuro Serán muy grandes Y los SEALS Serán mejorados Y quienes lo integren Serán guerreros De élite De una mayor calidad Para Estados Unidos Y el mundo Recorremos que este grupo No le fue muy bien Hace poco tiempo Pues su reputación Estuvo involucrada En varios escándalos Que desenlazó En estos futuros cambios En la institución De la mano Del gobierno De los Estados Unidos El contralmirante Yiman Howard Máximo comandante De los SEALS Expuso sus planes En la agencia AP Y esto puso Bajo guardia A las potencias Que ven como serán Repelidas sus intenciones De sacar a Estados Unidos De la política Del hemisferio El funcionario exclamó Dijo que las fuerzas De operaciones especiales De la marina Se han centrado En operaciones antiterroristas Ahora deben evolucionar Más allá de las misiones Los últimos 20 años Los SEALS Estuvieron desplegados En los desiertos De Irak Y las montañas De Afganistán Ahora estarán enfocados En volver al mar La nueva visión Se inscribe En la estrategia Más amplia Del pentágono Para priorizar A Xi Jinping Y a Vladimir Putin Estos dos países Están aumentando Rápidamente sus ejércitos Y tratando de expandir Su influencia En todo el mundo Los líderes De la defensa De los Estados Unidos Cree que dos décadas De guerra Contra militantes Y extremistas Han agotado Los recursos Haciendo que esa nación Pierda terreno Frente a Moscú Y Beijing Es así como los SEALS Estarán al frente De la lucha Contra el terrorismo Mejorando sus habilidades Los SEALS Para desarrollar Redes de inteligencia Y encontrar y alcanzar objetivos Dijo Howard El almirante Dirige el comando naval De guerra especial Que incluye a los SEALS Bajo el dominio Del comando sur De los Estados Unidos Como resultado Howard Está agregando personal A los pelotones SEALS Para reforzar Las capacidades En la guerra cibernética Electrónica Y los sistemas No tripulados Así perfeccionarán Las habilidades Para recopilar Inteligencia Y engañar Y derrotar al enemigo Nos estamos presionando Para evolucionar Y comprender Nuestras brechas En la capacidad Y cuál será Nuestra verdadera capacidad De supervivencia Contra estas advertencias Que plantean Los competidores globales Dijo el funcionario El almirante Matt Gilday Jefe de operaciones navales Dijo que el objetivo Será integrar Mejora a los SEALS En las misiones De la marina En el mar A medida que la comunidad De los navi Especial Warfare Regresa cada vez más A sus raíces marítimas La mayor integración En la flota Por encima Y por debajo Y en el mar Mejorará inequívocamente Nuestras capacidades marítimas Únicas para ayudarnos A competir Y ganar Contra cualquier adversario Gilday dijo Esto en un comunicado De la AP Aumentar el tamaño De los pelotones SEALS Agregará capacidades De alta tecnología Y disminuir El número de unidades Va a permitir a Howard Deshacerse de la fuerza De los líderes tóxicos Y ser más selectivo En las elecciones De los comandantes Según la Associated Press Recordemos que Otra de las amenazas En el hemisferio Considerada así Por los Estados Unidos De Venezuela Y dentro de este nuevo plan También se presume Que estará pendiente Nuevas acciones Para contrarrestar Las acciones del régimen Con sus grupos Aliados irregulares Y las rutas Del narcotráfico Se pretende desmontar Toda la infraestructura Económica Que permiten A Nicolás Continuar con el poder En Venezuela Esto es lo que Está ocurriendo En el mundo En Noticias de Colombia Mucha atención Porque el ministro De la defensa Explica todas las amenazas Que Venezuela Está proyectando Sobre el país cafetero Confirmó La presencia De militares rusos Que podrían estar dotando Al régimen de Maduro Con capacidades De ciberguerra Diego Molano Aponte ministro De defensa de Colombia Confirmó que El conflicto en Apure Es una operación De Maduro Para someter A unas facciones Disidentes de las FARC Grupos que estarían Enfrentados Con los narcoterroristas De Jesús Santrich E Iván Márquez Reconocidos aliados Del dictador venezolano Y quienes están apoderados De la zona de Apure En una entrevista Con el medio La gran aldea Molano sostuvo Que las operaciones Militares ordenadas Por el régimen Buscan desplazar Estas facciones De las FARC Y lograr que Sometan a la segunda Marca Italia Molano considera Que el gobierno De Nicolás Maduro Acompaña y protege Las operaciones En suelo venezolano De los grupos Armados irregulares Y vinculados Al narcotráfico El funcionario Explicó que En el estado de Apure Entraron en conflicto El ELN Las disidencias De la FARC Y Marca Italia El acuerdo de protección En un sector Tiene vinculantes A las fuerzas militares Bolivarianas Que hicieron que Arremetieran contra el otro Señaló El funcionario colombiano Señala que El país De Colombia La mayor amenaza Que tiene Es la seguridad nacional El narcotráfico Porque a su juicio Está muy focalizado En unas zonas especiales Y eso está directamente Vinculado con Venezuela Las cabezas De las dos disidencias De la FARC Están allá Y los cabecillas Del ELN También Por eso Insisto en que Los mayores círculos Del mal de mi país Tienen relación con Venezuela También se refirió Con la presencia rusa Y la ciberguerra Mulano También expresó Que existe Preocupación En Colombia Por la presencia De militares rusos En Venezuela Indica que Esta participación De Moscú En la región Ha incrementado En los últimos tiempos Además agregó Que es posible Que se estén dotando Las fuerzas de Nicolás Con capacidades Para la ciberguerra Algo que sigue Con mucha atención Desde las fuerzas militares En el país El ministro colombiano Detalló que Igualmente Está identificada La presencia De oficiales De inteligencia Cubanos Recabando información Tanto para Caracas Como para La Habana Para Mulano Solo se podrá lograr Una transición En Venezuela Cuando se articule Una coalición internacional Que pueda efectivamente Presionar en esa dirección Descartó Que exista Cualquier contacto Con representantes Del régimen chavista Con quien reafirmó Que Colombia No mantiene Ningún nexo diplomático Y también resaltó Que el país Está fortaleciendo Su presencia militar En la frontera Para garantizar La soberanía Del territorio colombiano Según lo que Ha reseñado El ministro En la entrevista Con el diario digital La Gran Aldea Noticias del mundo Información veraz Y confiable Llegamos a la parte final Mis amigos Los invito para que me dejen Un comentario En el video En la cajita de respuesta Para que se suscriba Al canal Para que active La campanita roja De notificaciones Y por supuesto Muchísimas gracias A todos ustedes Por apoyarnos Con la manito arriba Nos escuchamos En el próximo video Dios me los bendiga Un abrazo fuerte Para todos Bendiciones en sus hogares Y que nunca Que nunca Falte la paz Y la armonía En su casa Un abrazo